Agrícola Yencabal, para esta nueva campaña de arroz, les ofrece la venta de herbicidas, fungicidas, insecticidas, abonos foliares y fertilizantes. Y si tu meta es obtener un producto orgánico en Agrícola Yencabal, también te ofrecemos los controladores biológicos orgánicos para tus cultivos, como avispitas, hongos, endopatógenos. Además, brindamos asesoramiento gratuito, con efectividad y garantía, con el ingeniero Humberto Prado, el popular primito, somos expertos en nutrición vegetal. La atención es de lunes a domingo, estamos en la avenida Mariscal Castilla, 197A, y en la Panamericana Sur, 409, Manzana A, Lote 1, Zona B, frente al Colegio de Puchún, Agrícola Yencabal, de la mano con el agricultor de Camaná. Y en esta campaña de arroz, te ofrecemos semilla certificada y garantizada para una mejor cosecha.